Estudios B With Brian Good Mami ponte de espalda Mami ponte de espalda que te va a perrear Shorty ponte de espalda Shorty ponte de espalda que te va a perrear Dale ponte de espalda Dale ponte de espalda que te va a perrear Entonces ponte de espalda Oye ponte de espalda mamita Que yo quiero hacerte una cosita Ahora ven y me en esa colita mamita Que tu estas bien fenomenal chiquitica Ven para acá que te quiero perrear Tu tienes un pulo bien fenomenal Si te veo por la calle te voy a robar Porque estas bien bueno y contigo quiero estar Toda la gente lista pa'l perreo Que se pongan ready con el pellaqueo Ya ven para acá vamos a perrear Tu tienes un pulo de paso de manchal Me gusta el movimiento se ve brutal Ponte en cuatro y te voy a grabar Dale mamita tu cuerpo a mi me excita Me encanta señorita te ves muy bonita Eres mi princesa eres una diosa Ponte en cuatro y siente mis cosas Hey ya tu sabes que es lo que es Hey dices 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 La agarro la pego la subo la llevo 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 Dale ponte de espalda Ven y ponte Dale ponte de espalda que te voy a perrear Shorty ponte de espalda Tu solo ponte Shorty ponte de espalda que te voy a perrear Mami ponte de espalda Mami ponte de espalda Mami ponte de espalda que te voy a perrear Entonces ponte de espalda, entonces ponte de espalda, oye. Analiza y rompe esto, quiero ver tus movimientos.